Aconteció que el Señor salió de la ciudad e iba por la montaña con sus discípulos y llegaron a un monte de caminos muy escarpados. Allí encontraron a un hombre con un animal de carga. El caballo se había desplomado a causa de la sobrecarga y el hombre lo golpeaba hasta hacerle sangrar. Y Jesús se le acercó y dijo, Chú, hijo de la crueldad, ¿por qué golpeas a Chú animal? ¿No ves acaso que es demasiado débil para su carga y no sabes que sufre? Pero el hombre respondió, ¿qué tienes que ver tú con esto? ¿Puedo golpear a mi animal cuánto me plazca? Pues me pertenece y lo compré por una buena suma de dinero. Pregunta a los que están contigo, pues son de mi vecindario y lo saben. Y algunos de los discípulos respondieron diciendo, Sí, señor, es tal como dice. Estábamos presentes mientras compraba el caballo. Y el señor respondió, ¿no veis acaso como sangra y no oís como gime y se lamenta? Pero ellos respondieron diciendo, No, señor, no oímos que gime y se lamente. Y el señor se entristeció y dijo, Ay de vosotros, que por la insensibilidad de vuestro corazón no oís como se lamenta y clama piedad al creador celestial. Y tres veces hay de aquel contra el que clama y se lamenta en su tortura. Se acercó y tocó al caballo y el animal se levantó y sus heridas estaban curadas, dijo al hombre. Prosigue ahora tu camino y en adelante no lo golpees más, si es que también esperas hallar piedad.